Yo sé bien que tu espíritu se moverá Cuando tu pueblo empiece a adorar y exaltar tu santo nombre Sé muy bien que las cadenas se desatarán Las fortalezas se derribarán Cuando tu pueblo comience a adorar Y el gozo se sentirá como aceite fresco Solo habrá espacio para tu amor Cuando tu pueblo doy esta canción Jehová, Jehová Eres nuestra paz, Señor Jehová, Jehová Jehová, Jehová Solamente tú eres nuestro real Yo sé bien que tu espíritu se moverá Cuando tu pueblo empiece a adorar y exaltar tu santo nombre Sé muy bien que las cadenas se desatarán Las fortalezas se derribarán Cuando tu pueblo comience a adorar Y el gozo se sentirá como aceite fresco Solo habrá espacio para tu amor Cuando tu pueblo doy esta canción Jehová, Jehová Jehová, Jehová Eres nuestra paz, Señor Jehová, Jehová Jehová, Jehová Solamente tú eres nuestro real